Tuvo características especiales, esta apertura, digamos, de las sesiones en este periodo para nuestros consejeros. Se entregaron los diplomas, las acreditaciones, los reconocimientos a nuestros consejeros que han actuado en los últimos dos años. También hicimos un agradecimiento especial a todos los claustros que participaron en este consejo. Y centralmente en esta primera sesión, además de los temas habituales de tratamiento en el consejo, tuvimos dos ejes principales. En primer lugar, un análisis de la situación universitaria vinculada a la situación política, académica y presupuestaria que estamos atravesando. En una reflexión conjunta acerca de la situación de la que los consejeros estaban, por supuesto, al tanto. Y también un análisis de qué manera la Facultad de Ciencias Humanas puede estar aportando en este momento a la reflexión sobre algunos conceptos centrales que están en discusión en este marco. Por ejemplo, analizamos el concepto de calidad universitaria que entendemos hoy por calidad universitaria cuando a veces parecería que todos estamos de acuerdo en pensar en calidad universitaria, pero no en la definición profunda de qué entendemos por calidad universitaria. Entonces, en ese sentido, analizamos el concepto de calidad universitaria en términos de inclusión educativa, de compromiso pedagógico, de pertinencia social y de relevancia epistemológica. Entonces, ese fue el marco del análisis, pensando que este debería ser uno de los ejes que podríamos estar compartiendo mañana cuando tengamos nuestro Consejo Superior Extraordinario y ampliado, con una invitación especial a todos los consejeros directivos, por supuesto, a la participación en esto.